Hay solis, no se que romp... Esos son los últimos cuatro agentes, creo. Me he comido... ¿Dónde está la soli? Abajo, abajo, haciendo spawn. Joder la zami, se ha montado aquí un mug. ¿Dos en lavadoras? ¿Dos en lavadoras? Estoy muerto, lógico. Cabrón, te fallé la cabeza, tío. ¿Sigue la gente traviesa? ¿A qué te refieres? A lo mejor se metió uno ahora, pero... Han vuelto a poner a Koch, a todos los atacantes y a algunos defensores también. Sara... ¿Qué más han hecho? Está completamente quieto en el pin 3 de pie. Bueno, del pin 3 a lo que yo vi. Ni más. Sigue por ahí, eh. Vale, ese está quieto. Tiburón limpio. Justo piqueo ahí, Mike. Sigue piqueando el tío, eh. Cuidado. El CD está fuera del mapa. Lesión jugando por piano. Agua y baiteo. Las armas están igual. Sí, lo de las AKO, que han metido un montón de AKO y cambiado las mirillas y tal. Uno por detrás, OSA. Te hago uno por detrás, OSA. OSA. Pin 3. Pin 3. Miss. Te va, eh. Deja el jugador ahora. Juegale agro porque... Juegale agro mejor. Es que le matan desde... Le matan desde piano. Pin 3. Pero es que tengo los de piano mirándome, tío. Joder. Te va, te va la puerta, te va la puerta, te va la puerta. Ahí ya está. Tranquilo. Cuidado. Puma, uno piano, otros juegos. Piano muerto, ¿vale? Puma, en el pin... Cuidado, eh. Detrás de la cama, Puma. En otros juegos... Avanza, avanza piano, Puma. Ese pavo da igual. Dale, detrás mío, tío. La solita. Ese te mete en baño el nota, creo. ¿Está? Baño. Baño, Puma. Baño, 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 baño. Puto tubarado de mierda. Para la derecha. Si. A ver, si no hace bien los timings... A ver, no, no lo hace. Esperad, que voy a... Lesión muerto ahí abajo. Me guarden con escopeta, va. Vale. ¿Cómo te ha matado, Puma? Eh... Abajo, escopeta. Asami, Asami, debajo. Se te tira nomás, se te tira por detrás. Dos garajes, uno abajo. ¿Cómo? Impresionante lo que me acabas de hacer. Joder. Qué raro, tío. A mí esa sabe que estás ahí, ¿por qué? Puedes seguir. No sé. De los tres... Tres en garaje. Qué locura. Ahora dos. Pusión en la ventanita, ve. ¿Dónde están estos? Hay uno detrás de la tele. Uno detrás de la tele. ¿Vale? Eh, ¿dónde salió ese? Abajo. Hay una Zami ahí, pero... Está oído. La Zami está en garaje, ¿no? Sí. Guarden... O sea, tubarao... No hay nadie ya en garaje. Puedes subir. Ahora sí, tubarao. Ventana, rocola. Pin 2. Ahí lo matas, ¿no? ¿No? Ay, yo creí que tenía sangre. ¿Se va? Sí. Bueno. Te mira, te mira. Te mira. Terecha. Abriéndose. Izquierda, dos. Dos, izquierda. Otro. Pegao, pegao. Ahí detrás. Es que... Madre mía. Chiquito... Chiquito rompecabes, eh. Coño, pues te ha tocado, este. Vas a ver, mire. Tiene la ni pistola. Tiene la gonzio. ¿Qué coño es Pin 4 para ti? ¿Eso qué? A la ventana. Ah, vale. Que estás piqueando desde Japón, tú, a la ventana. No hay nada. No hay nada. Jägger volvió a punto, si era el que... Opa. No hace gracia porque al Jägger las gafas se le ven negras con la visión térmica. Jägger y el Goyo a un tiro están. Pero el casco, ¿no? No voy para arriba al vertical. No lo podéis comer, el de baño. El Goyo fuera. Jägger se ha pirado, se ha pirado. El Goyo es un Pin 4 metido. Lo le damos arriba, chicos, que... El Goyo también está a un tiro. Goyo muerto. Amarilla ese, bajando. Se va pa' bomba. Se va pa' bomba, se va pa' bomba. Sí, se va. Escucha, limpio. No mire el laundry bien, eh. También a un tiro el smoke. Me meto así por dentro. ¿Los baños, baños? Baños de abajo. Sí. Pin 4. Se asoma, se asoma. Buena. Estamos a... Cuidado, Twitch. Fuseo B, Twitch, fuseo B. Ahí no te debería llegar. Uno en piano, uno en picnic, 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 picnic. Podéis plantar. Voy, voy, voy. El otro ni idea, eh. Pero uno en picnic. Plantando. Queda el de picnic. No sé dónde estará ahora, eh. Madre mía, pero... Queco o lagarto, como le llamáis. El AC. ¿No? Ha sido AC. Bien. Puede ser. No, no, no. Iba a ser o dos. Ah, no, la Twitch mató a uno. No, no, la mato a... No. Little skin de sports, edit. La Twitch, mitad de... Joder, pues le dije. Le iba a dar cabeza y se le pasa. Mitad de vida la Twitch y maté al Deimos, ¿vale? Iban por ahí atrás, ¿no? Sobra. Puedo repetir. Sí, venían dos por atrás. ¿Tenéis uno por fuera de la brecha, parece ser? Dos. Dos fuera de la brecha. Un se lo escucha el maestro, es orgásmico, ¿eh? Pues yo... Yo maté al Ace. Si no llevaban... Si no llevaban... Otro brecha. Pues ya está. A jugar Capcans y... Eso de mí, pues ya está. Hora de ventana y de brecha. Entra uno picnic, ¿eh? Está droneando. Vaya. Me pillaron. Con el carrito de los helados. Refuérzalos y eso. Bueno, no, no. Te puede servir. Se va a meter picnic mientras otro le dronea, cuidado. No, no, no. En picnic ya pone Claymore ping 3. Dos picnic. Hay cámara, o sea que... Chill. Hay cámara, tiburón y toro. Piano. No para todo. Te dronean... Un drone en el ping, lo puedes romper desde bomba. Un drone en ping 3. Entra otro drone por la puerta. No. Si. Uno tiburón, cuidado, uno tiburón. Se me escapó, tío. No me mata, se comerá a los Capcans y echa para atrás. Vale. Muerto el... El Grim. Toro. Ahí estás bien, Mick. Tiene que saltar la lunita. No, pero no te muevas, Mick, cabrón. Puerta de toro, el otro. Puerta de toro. Puerta de toro. Ahí, Puma. No te muevas, Mick. No, tío. Hay otra bomba, hay otra bomba. Si te va por toro, te decimos. Vamos. ¿Está abierto conexión de...? Sí, seguramente sí. Sí, sí, por la rotación. Se Capcans también es letal, tío. Mira, me pone el angle. Electricidad. Algo para la brecha, ¿no? Mandy me pilla. Hostia. ¿Sabes cómo va eso, Sora? Tiene cuatro baterías y tienes que ponerlas en... Madre. Sí, no te pasa nada, no te pasa nada. Cuando eres champion con uno con ocho de KD, sabes jugar todo también. Sí, creo que sí. Pero trickear no voy a trickear, que me lo voy a llevar. Estoy más malo que... No has trickeado en tu vida, yo creo. Sí, en la play. Pero tenía 15 años. Ey, esos niveles, ¿verdad? Ay, Dios. La verdad es que se me tiene que quedar mal trickear sin posión. Hace que no trickeo la vida. Si es que... Por eso me tienes en el equipo, porque nos compenetramos y nos penetramos a la vez. Cabrón, solo escuché pene y me gustó. Y encima dos veces. Sí. Pene y entramos. No sé qué me quise decir, pero me gustó. Voy a curar a uno. Mira, curado. Me voy de aquí, que me van a matar. Joder, era el último. Por el chico. Vale, va, va. Vale, va, va. Vale, ahí voy. Bueno, hombre. Me da una pena matar al último en respawn. Si va bien. Esa es el círculo, ¿verdad? No es brecha. Cuidado, Booth sobre uno, eh. Ya, pero no ha entrado, Rapiro Ventana de baño ¿Qué anda al fondo en su spawn? ¿Qué hace, tío? Sí, porque salí por pin y me pillo Bueno, atentos a lo que me está diciendo TikTok Live Me está diciendo El Live se anuncio como contenido sexualmente provocativo Hola de picnic, señor Gracias, TikTok Puedo curar a Pulse El tío, me están insultando las de la otra Fuera de picnic ¿Escaleras de picnic o dónde? Abajo, en una casa Lash, Lash está fuera de picnic, cuidado Pumo en la brecha Bueno, venga, ronda de curaciones, muchachos A ver Puede ser, puede ser Lash Vengan todos por aquí Me cago en Dios No, en la ventana ¿Dónde está? En la ventana A mí, Doc, a mí, Doc Porfa, Doc, a mí Ay Me está en izquierda Me está en izquierda Vale, la toca Doc, eso no ha funcionado Bueno, las cámaras están arriba Piano Habitación Y baño Sí, mi madre Y baño Y la unión Pero, ¿puedo hacer una prueba? ¿Puedes volver a probar aquí a este Kassel ahora? Espero Okay, vamos Dime El de subir Ah, va Me parece ¿Lo que es esto? Tío Claro que interesting El puesto Dime Si fue 1000 Si fuese 1 Digirl Te fuese 2 Coo, creo que me van a dar un problema de los E.T. Kassel, te voy a abrir aquí, ¿eh? Abajo de amarillo. Ha entrado, ¿eh? Ha entrado de amarillo, está el pingüino. Eh... Alte, digo, lo de... Que además justo acabamos de hablar de eso, de los cañones. No brichean más de momento. Yo tengo C4. Fuera de ventana de habitación. Yo tengo C4, ¿eh? Fuera hay uno adentro, ¿eh? Voy a cerrar la pared esta, tío. Vale, pushy va amarilla. ¿Qué cojones? Sorry. Cuarta es la amarilla. No pasa nada, no pasa nada. Va acá arriba. Abre en pared, sí. Tengo C4, ¿eh? Para... Sí, pero no pupine con esa cam. Va a entrar uno por ahí en la ventana, Miguel. Se apunta a la ventana ahora. Va a entrar. ¿Se mete? ¿Cómo? Se escapó. Ping... Ping 3 y peta. O escopeta, escopeta, ping 3, escopeta, ping 3. Sí, no. Hay uno adentro del punto, tío. Hay uno en baño. Eso no puede ser. Baño, baño, baño. Kassel, Kassel, baño. Vale, es que tengo... Estaba encerrado. También tenía dos atrás. Pues dilo, cabrón. Mira si me estaba diciendo. Necesito ayuda. Ya van, he hecho una mierda. No ha dicho nada, ¿verdad? Vamos, ya. Vamos, ya. Ay. Y oí ese grito, loco. Espérate, pero no cállate. Saltó fuera de baño, ¿eh? Pues... Es que el defutan fuera de amarillas. El defutan fuera de amarillas a tu izquierda. Sí, ha saltado. Va a rotar por baño. ¿Dónde vas? Va a volver a baño, padre. Baja, baja, pa' punto. Ahí no va a ir nadie. Hay otra más en tres puntos, tío. Hombre, están los dos en puntos, joder. Saltó baño. Va a plantar el otra bomba. Ay, la puta madre. No lo vi, tío. Claro, ahí cuando cogió el defu fuera, podías haber hecho run-out, tío. Lo hubieses pillado corriendo pa' baño. Ay, no. Eso está... Bueno. Uff. Ay, no. Eso está... Bueno. Uff. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué dices? lo de los cañones eso lo has hecho antes eh Maiz se lo van a saber por el spawn de brecha vienen yo he sido D.Q. mira los cañones yo llevo cañón largo en las armas que controlo bastante bien el recoil a excepción de Maverick que como lo suelo disparar por agujeritos porque lo suelo usar para matar por agujeritos prefiero cañón largo porque me interesa que haga mucho damage que haga mucho daño para matar rápido pero me piro pero si no es que justo antes os lo he enseñado freno de boca tío freno de boca en todas las armas tío esto no freno de boca te quita un montón de recoil porque te quita el recoil de las primeras balas la Sophie va a entrar por abajo de garaje eh unos cañones de garaje hoy estoy loco bricha pero que coño bro la granada escallera escallera de garaje escallera de garaje pin 3 hay muertos eso ahora que miran cámaras está muerto está muerto ahí bajo va abajo vale con calma entró garaje 1 yo estoy loco si si muerto el de garaje vale muerto brecha le di en el hombro tío con el pecho fuera de brecha muy buena muerto también buena coño ¿dónde voy yo? 6 parres adelante por pigny yo estoy en piano ya ¿vale? pero no he mirado baños ni nada eso hay capa pigny limpio hay un alambre en puerta de tiburón entro detrás de todo hay uno está por izquierda sí pigueando puerta doble a ver vaya cuidado es un tachankus está ahí está tirando fuego del cuño de su madre va muy lobo y atrás atrás mal que muerto mal que muerto mal que muerto muerto de atrás ay nada hay un C4 por ahí que pita en picnic pero está muerto se va al que déjenme un drone en la escadera oye este tío que le pasó con esta chanca padre ¿tienes granada? sí se ha metido para punto pero espera no se jugó agro me están detectando puertas en la escadera en la escadera cámara de Valkyrie claro ¿cómo? 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 uff conmigo y cuidado derecha chicos por detrás por la espalda Te va, te va, te va pegado puerta, pegado puerta Sigue pegado puerta con el fuego Lo mejor es poner dobles Capcans En posiciones alejadas Y el Capcan único En posiciones cercanas al objetivo Porque será cuando seguramente vayan heridos Tío, de verdad, había gente haciendo DDoS Es que estoy un poco alucinando Mucho, eh, me habían baneado una cantidad Tienen Glass o Kali Ventana poniendo Claymore Llevan algo con Spurs Switch, Drone, roto Me van a meter piñas Hostia, soy un idiota Desde abajo No, no, en ventana, en ventana Que bridge, no pasa nada Sí, 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 por eso Bueno Triple No, ¿has matado a uno? Joder, pero Tío Que loco de... Ah, vamos con calma Así que mate, pero Aún quedan los dos que matan ¿Es allí en donde suena? Sí, casuals y estándar es lo mismo Ahora son más rápidas, eh, Sara Las casuals son mucho más rápidas Acaban de romper cámaras de tiburón Uy, por Dios Uy, por Dios Cuidado, cuidado Tiburón, chicos Acaban de romper la cámara El Cedax en la puerta O sea, el Cedax en el bridge, eh La Jhin en picnic Vale, Twitch a mitad de vida ¿Bridgearon? Me mata, que malo soy Muerta la Jhin en picnic A tu izquierda, a tu izquierda Puma, Puma ¿Qué cojones esto? Vale, vale, la Twitch Twitch en el bridge Tiene Cedax, eh La tenés, la tenés Hay info de amarillas, vale Amarillas hay info A amarillas abajo, claro Sí, suena GG, señores Bien, coño, bien, bien, bien GG Cabrón, cabrón, cabrón Digo, picnic, picnic Y te pone a caminar por picnic Caminando, mirando pa'lante Digo, ay, mi padre Menos mal que estaba droneando Es que escuché alambre Yo pensé que había entrado ya De verdad, el bug de que le da el MVP Al último de... O al penúltimo, depende No querer Noität No 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 ¡Suscríbete!